No teníamos el producto ni la compañía, y ya me estaban diciendo que tuviera miedo. Son los comentarios que solía escuchar Jorge Vergara, ícono del emprendimiento latinoamericano y fundador de OmniLife. Pasó de ser un vendedor de carnitas a dueño de la compañía multinivel más grande de América y ganar millones. Ese fue Jorge Vergara. Abandonó la preparatoria para trabajar en todo tipo de empleos, desde ayudante de mecánico, vendedor de autos, incluso como taquero. Actualmente OmniLife es la compañía multinivel más grande de Hispanoamérica. Muchas opiniones divididas y detractores suelen decir que OmniLife es prácticamente el Herbalife latinoamericano, ya que los productos de las dos compañías son muy similares, y el fundador fue un antiguo distribuidor de Herbalife. La historia de Herbalife y Jorge Vergara no es una historia cualquiera, ya que su camino estuvo plagado de momentos muy duros. ¿Cómo es posible que un estudiante abandone la preparatoria y después de trabajar como taquero, consolide un imperio de cientos de millones de dólares? Permanece conmigo que aquí te voy a revelar su historia de éxito. La historia de Jorge Vergara y OmniLife comienza de la siguiente manera. Año de 1955. Nace el pequeño Jorge Carlos Vergara Madrigal. Esta mente maestra, quien posteriormente se convertiría en fundador y CEO de OmniLife, nació el 3 de marzo de 1955, en Guadalajara, Jalisco. El joven Carlos estudió la preparatoria en el Tecnológico de Monterrey. Sin embargo, decidió por su propia cuenta, trabajar en lugar de estudiar. De joven tuvo diversos trabajos. Desde ayudante en un taller mecánico, después vendió autos en un lote de la ciudad, incluso trabajó como traductor de textos. A los 23 años, en 1978, llegó al puesto de subdirector comercial de la empresa dedicada a la energía solar. Un puesto menor, pero un gran logro para él. Más adelante decidió montar un negocio por su propia cuenta. Primero se dedicó a la venta de carnitas cerca de la plaza Tepeyac en Guadalajara. Uno de sus primeros negocios, ya que en esta ciudad, los habitantes tienen el gusto por las deliciosas carnitas. Coméntanos si eres uno de ellos. ¿Te imaginas que el propio Jorge Vergara te haya preparado y servido unos deliciosos tacos de carnitas? Pues ese fue el caso de muchos comensales. El inquieto joven se hizo amigo del reloj despertador y se dispuso a levantarse a las 4 de la mañana para iniciar un negocio de alimentos, en este caso de carnitas. De esta manera su rutina iniciaba al freír la carne de puerco y preparar la salsa para vender a un gran número de torteros de la capital tapatía. Gracias a la experiencia que obtuvo con este humilde negocio de carnitas, tuvo la oportunidad para posteriormente montar un restaurante de comida italiana. Después de pasar por una serie de fracasos económicos con compañías propias en México, Jorge Vergara emigra a los Estados Unidos. Es allí donde tiene el primer contacto con el mundo del multinivel. Estando en el país del norte, conoce el negocio de Herbalife. Su mente se iluminó, ya que es en ese periodo de su vida, cuando según él cree tener una brillante idea. Pertenecer al cuerpo de ventas de la multinivel en la que trabajaba e inicia su camino como distribuidor de esta compañía. Así es, Jorge Vergara como cualquier otro vendedor fue parte de esta empresa. A la edad de 31 años logró el primer lugar en ventas en Estados Unidos para Herbalife. Fue cuando decidió proponerle al dueño y fundador de la empresa Mark Hughes sacar a la venta otro tipo de vitamínicos, pero este se negó. Entonces, como todo emprendedor, ocupó la adversidad como una oportunidad. La respuesta lo llevó a montar su propia empresa años más tarde, en 1991. OmniLife. Es importante decir que para ese momento Herbalife no logró establecerse legalmente en México. La primera vez que Jorge Vergara visualizó OmniLife tenía apenas 22 años, con la seguridad de que con el tiempo sería una gran empresa que transformaría su vida y la de millones de personas alrededor del mundo como el caso de Herbalife. Carlos Vergara se asoció con tres colegas estadounidenses, distribuidores de Herbalife, y en 1989 fundan Omnitrition USA. Su producto principal era un té para bajar de peso y una vitamina líquida desarrollada por Dirk Persson, que distribuyeron bajo la marca de Omnifor. El 11 de septiembre de 1991 fundó Omnitrition de México, con seis distribuidores, tres empleados y un solo producto. Gracias al coraje, compromiso y perseverancia, este sueño lo fue contagiando a las personas cercanas quienes a su vez compartieron su emoción a otras y así hasta convertirse en lo que es hoy. OmniLife. Empresa multinacional presente en más de 20 países, dedicada a la fabricación y comercialización de suplementos alimenticios, vitamínicos y productos de cuidado personal. La empresa alcanzó el éxito rápidamente, ya que cambió las vitaminas en pastas de Herbalife a líquidos y polvos de más fácil aceptación por los latinoamericanos. Vergara supo emplear y ofrecer ventajas ante un conocido negocio. Simplemente usó su experiencia en su antiguo empleo y usó todo su talento en explotar sus productos. Al poco tiempo, sus socios deciden vender a Vergara su participación en Omnitrition de México, y en 1994 como dueño único cambia el nombre actual de OmniLife, dándole el poder y control total sobre la creciente compañía. En la actualidad esta empresa tiene operaciones en 18 países de habla hispana, en los Estados Unidos, Europa y se está expandiendo a África. Parte de su éxito fue que fue punta de lanza en México con este tipo de productos. Aprovechar las oportunidades en un terreno virgen fue de gran ayuda en su éxito. Pero no todo fue un cuento de hadas en la vida de Vergara. Uno de sus talones de Aquiles es tal vez haber elegido mal a sus parejas, pues estuvo envuelto en polémicas y temas controversiales. Tal es el caso de uno de los divorcios más sonados. En 2016, el empresario mexicano Jorge Vergara ganó una de las batallas decisivas contra su ex mujer, ya que estaba en juego mucho más que su matrimonio. El control de dos potentes empresas, el grupo OmniLife, de suplementos alimenticios, y el club de fútbol más emblemático del país, Chivas. Así como lo oyes, es el caso de millones de hombres que son vulnerables ante tal situación. El juez falló en favor a Jorge y determinó las cuentas bancarias de Vergara. Más de 2.650 millones de pesos mexicanos, alrededor de 140 millones de dólares, quedaron a manos de Jorge Vergara. Fiel al creer en el matrimonio. A pesar de malas experiencias, Jorge Vergara tuvo tres esposas a lo largo de su vida. Su hijo Amaury Vergara pasó a tener el control de sus negocios. Es increíble cómo un mexicano emprendedor llegó tan alto que su vida no conoció límites. Llegó a construir un estadio para su propio equipo, Las Chivas de Guadalajara, ubicado en Zapopan, estado de Jalisco, con un costo millonario financiado desde luego por sus negocios. Es increíble conocer cómo una sola persona logró tanto. Un verdadero ejemplo para la comunidad de México y América Latina. Vergara fue conocido por su ascenso a la cima en el mundo de los negocios, pasando de distribuir tacos callejeros a tener un patrimonio neto de 10 cifras. La vida de su fundador fue como una rueda de la fortuna. Estuvo en la cima, pero también en lo más profundo, ya que pasó de distribuir tacos callejeros en Guadalajara. A llevar miles de dólares en suplementos de Herbalife a través de la frontera entre los Estados Unidos y México. Consolidar su propia compañía de multinivel en México con la experiencia en Herbalife. Y a ser multimillonario, CEO, empresario del fútbol y productor de películas. Desafortunadamente, la mente de este genial personaje se apagó a la edad de 64 años, el 15 de noviembre de 2019, a causa de un paro cardiorrespiratorio, originado por una lucha contra el cáncer de páncreas. Jorge Vergara dejó un legado multimillonario, una empresa que sigue generando miles de millones y un equipo de fútbol que el pueblo mexicano adora. Heredó un auténtico imperio a su hijo y sucesor. Déjanos tu comentario acerca de este video. Si te ha gustado esta historia, déjanos saber en los comentarios. No olvides compartir y activar las notificaciones. Nos vemos en una próxima historia. Gracias por ver el video.